Entre el crisol de artistas nacionales que hacen parte de la historia de Jorge Barón Televisión se encuentra nuestra talentosa Shakira, por aquellos años cuando ya comenzaba a brillar con luz roja. Veremos nuestros sueños y vamos a retomar estos tiempos. Pues mi historia tú serás, me guiaste en la oscuridad y a mi lado siempre estás. Cuando llamo yo, cuando llamo yo, quiero amarte y darte más. Y si yo escribiera mi libro te dirá de aquí al final que en mi historia, que en mi historia tú serás. Cuando pienso que este asunto se puede solucionar, debe ser que así estás todo marchata. Segura existo que soy mucho más fuerte que tú, que no me vas a vencer así nomás. Pero yo no me doy cuenta que mi pulso se acelera y tiemblo. Tienes que te hace ser tan especial, para lindas mi alma solo colgada. Tienes que te hace ser tan especial, para lindas mi alma. Tienes que te hace ser tan especial, para lindas mi alma. Como cantante, representó exitosamente a nuestro país en el festival de Viña del Mar en el año de 1993. Y como actriz, ha realizado un estupendo trabajo en la serie nacional El Oasis. Felicitaciones, Shakira, y bienvenida. Muchas gracias, Jorge, por tu invitación, por invitarme a tu programa. Y bueno, por esa bellísima introducción. Muy merecida, además. Gracias, Jorge. Bueno, con ella hemos preparado un video especial con el equipo de producción del Show de las Estrellas, del tema éxito en este momento, el de moda en todo el país. ¿Dónde estás, corazón? Sí, gracias a Dios, pues ha tenido un éxito que nunca esperé, fuera de tanta magnitud. Y ha funcionado de maravilla en todo el país. Y eso me tiene muy contenta, muy agradecida con Dios. ¿Dónde estás, corazón? Ayer te busqué. Entre el suelo y el cielo, mi cielo no te encontré. ¿Dónde puedo pensar que huyes de mí? Porque en mi silencio una corazonada me dice que sí. ¿Dónde estás, corazón? Ven, regresa por mí Que la vida se me vuelve un ocho si no estás aquí Quiero pensar que no tardarás Porque en el planeta no existe más nadie a quien pueda llamar ¿Dónde estás, corazón? Ayer te busqué ¿Dónde estás, corazón? Y no te encontré Bueno, Shakira, se ha divertido cantidades en la grabación de este show de las estrellas ¿Cómo fue la anécdota del caballo? Bueno, esa fue una de mis ideas geniales, como siempre Se me ocurrió conseguir un caballo para este video Y bueno, me consiguieron el más brilloso de todos Y no fui capaz de montarlo a la hora del té Y tampoco, pues, lo único que pude hacer fue pasearlo Y eso, estaba muerta del susto Y eso fue una anécdota muy cómica para todos los que estábamos presentes en la grabación Bueno, pero al final resultó todo muy bien Sí, resultó todo muy bien porque se lograron hacer imágenes muy acordes Con esta canción, que es muy romántica además Y hay muchos planes a nivel discográfico para este año de 1995 Sí, la prioridad para el 1995 es mi tercer larga duración Que es, yo creo que el más decisivo de mi carrera artística Porque es, por fin, mi internacionalización Y tenemos todas las esperanzas puestas, tanto mi disquera y yo en este LP Bueno, y ahora vamos a presentarles con muchísimo gusto Este video realizado por el equipo de producción del show de las estrellas Y además con mucho cariño para esta gran artista colombiana Y para todo nuestro público El título de la canción, Shakira Esta canción que hace parte de mi segundo LP se llama Tú serás la historia de mi vida La agenda de mis días En sus páginas queridas Estoy yo tras tu experiencia de vivir Y siempre tu fuerza que me guía Alivias de mis heridas Y el empuje de tu amor me da el valor Mi alma, nadie la conoce tanto como tú Mi vida, yo la veo reflejada en ti Pues mi historia tú serás Me guiaste en la oscuridad Y a mi lado siempre estás Cuando llamo yo, cuando llamo yo Quiero amarte y darte más Y si yo escribiera mi libro Te dirás De aquí a que me da Que mi historia Que mi historia